En un rincón, en un rincón de mi alma Esta, esta mi cueca chilena Esta, esta mi cueca chilena Y quedo, y quedo mi alma prendida Brazos para siempre en sus minueltas En un rincón, en un rincón de mi alma Esta, esta mi cueca eternamente enamorado En un rincón de mi alma se lo ha robado En un rincón de mi alma se fue eternamente enamorado Guerra robado y sí, parece mucho Y entra todo mi cuerpo allá va Cuando la escucho Tú eres la bienvenida Buena querida Y entra todo mi alma Tu bella se fue Y lo que tengo está perdido Y lo que tengo está perdido Y lo quieres pero no llega Ay, de ti, tú eres más mío Lo que tú crees ya se fue Ya no tengo esperanza Ya no tengo esperanza De un sabor nuevo El tiempo pasa y baja Y no lo encuentro Ya no tengo esperanza De un sabor nuevo Y no lo encuentro Y no lo encuentro Si es la esperanza El último consuelo Ni me falta Esperar Ya se canta Mi esperanza